Buenos días a todos. En Iagua consideramos los reportajes de Euga Magazine piezas fundamentales para conocer de una manera más profunda los proyectos que las empresas del sector del agua desarrollan. Este año hemos tenido muchos reportajes muy buenos y muy variados, es decir, de una calidad excelente. Por lo tanto, los cinco que han tenido mayor repercusión y son los nominados a mejor reportaje de Iagua Magazine 2016 son Acción a Agua, por Acción a Agua pionera en gestionar el ciclo urbano del agua de forma inteligente. Aguas de Valencia, por Aguas de Valencia revoluciona la gestión de la información en la atención a los clientes. Fundación We Are Water, por contaminantes emergentes, enemigos ocultos en casa. OGESA, por herramienta de cálculo para el dimensionamiento y diseño de sistemas de elófitas en flotación. Y Silent Water Solution España, por retos futuros del agua, reutilización directa para uso de agua potable. Y el ganador a mejor reportaje de Iagua Magazine 2016 es Fundación We Are Water, por contaminantes emergentes, enemigos ocultos en casa. Recoge este premio, Recoge este premio, Sabier Torras, director de la Fundación We Are Water. A continuación vamos a ver un pequeño vídeo sobre este reportaje. BOLA . Bueno, la deprección del agua es muy amplia porque hay la… Aquí quizás yo creo que lo que queremos hablar más es de contaminación química, también hay la microbiológica que a veces ocurre con el agua, conocemos casos recientes. Cuando hablamos de contaminación química, pues contaminantes químicos hay de mucha gran variedad, químicos orgánicos e inorgánicos de metales. Y dentro de los orgánicos hay todo el tema, en los últimos años se han destacado lo que llamamos los emergentes, que son contaminantes que se les llama así entre otras cosas porque no están legislados. Y por lo tanto la administración no está obligada, diríamos, a controlarlos y se les llama también emergentes porque de alguna manera están afectando medio acuático con algún tipo de efecto. Y a raíz de todo esto se les ha puesto esta etiqueta de emergentes. Buenos días a todos. Antes que nada me gustaría, como soy de los primeros, agradecer a la revista Iagua el excelente trabajo que está realizando desde hace algunos años y que podemos comprobar hoy aquí porque es capaz de aglutinar al sector, cosa que realmente hacía mucha falta. Pues muchas gracias por lo que estáis haciendo por todos nosotros. Como sabéis, la Fundación se dedica a proyectos de ayuda en Tercer Mundo y se dedica a comunicar en los países desarrollados problemas derivados del agua y el saneamiento. Y hace unos meses decidimos empezar a abordar aspectos más técnicos dentro del campo del agua y este es uno de ellos, artículos más profundos sobre aspectos en los cuales a veces no tenemos tanto conocimiento y que vale la pena difundir. La verdad es que todo el trabajo de la Fundación no es posible sin el increíble equipo que tenemos alrededor. Y especialmente en este caso me gustaría agradecer a Santi Serrat y al equipo de UYET que hace posible que estos artículos en profundidad sean publicados y sean leídos por todos vosotros y otros más. Muchas gracias.